Música Hace algunos años estaba leyendo un libro y en el primer párrafo de ese libro había algo que hablaba de un arquitecto maravilloso que se llama Frank Lloyd Wright es un arquitecto americano, posiblemente uno de los padres de la arquitectura del siglo pasado había una periodista que le preguntaba a este maestro que cuál era la mejor obra o la obra de su vida imagínense que ustedes estuvieran haciendo esa pregunta en este momento pensemos tres segundos cuál es la mejor idea o la mejor obra de su vida la respuesta del señor Wright a mí me convulsiona mi cabeza, me ha hecho pensar mucho él contestó mi mejor obra es la próxima por más de 20 años he trabajado con creativos los creativos son personas con mentes increíblemente maravillosas son intuitivas, son supremamente salvajes pero tengo que decirles que siempre he pensado que los creativos tienden a quedarse con sus ideas exitosas del pasado con sus premios del pasado eso a mí me ha cambiado un poco la vida porque lo que más me gusta a mí de mi trabajo es hacer que todo sea posible y me encontré con que hay muchas personas a mi pesar en la vida no luchan y dan todo por hacer posible lo imposible muchos tienen un botón o muchos tenemos un botón es el botón del no uno lo tenemos por aquí otro lo tenemos por allá cada uno sabe dónde puede tener el botón del no es imposible, no se puede no lo vamos a lograr no creo que lleguemos a mí ese botón yo creo que se me dañó si ustedes le preguntan a mi mamá ella les va a contestar que a mí no me lo instalaron si ustedes se ponen a pensar el no ha sido tremendamente estudiado yo creo que en la vida le han dado mucho mucho valor yo estoy seguro que muchos de ustedes en algún momento les han enseñado a decir que no nos enseñan más a decir que no eso sin duda ustedes lo saben los psicólogos le han dado mucho poder porque finalmente es el mecanismo para enseñar a las personas a cuidarse a no tomar riesgos a posiblemente no dejar que las otras personas se ataquen sus creencias y ahí fue donde yo me detuve y me di cuenta que a mí lo que me gusta es darle la pelea al no porque finalmente encontré que lo contrario del no no es el sí pónganse a pensar también si tal vez las personas en el mundo lo que más le tienen miedo es al sí le tienen más miedo al sí que al no para mí el contrario del no es la palabra ilimitado imposible finalmente a mí el no dañado es lo que me abre la vida a nuevas posibilidades a encontrar caminos que a otros no gustan no les gusta recorrer a posiblemente encontrar oportunidades en donde otras personas solo ven problemas quienes de ustedes se acuerdan de la campaña Colombia el riesgo es que te quieras quedar ¿se acuerdan? pues esa campaña me mostró a mí que posiblemente el no dañado se vuelve contagioso y se vuelve posible esta era una campaña que debía salir al año al aire pasando una de las peores épocas de la imagen de nuestro país en el exterior era una campaña que debía salir cuando Colombia necesitaba que masivamente vinieran muchos turistas extranjeros para poder ofrecer todo eso que teníamos en nuestro territorio pero los estudios de percepción en el mundo nuestro territorio era violento y de narcotráfico se acuerdan de eso ¿no? en esta ciudad sí que lo sí que lo vivieron entonces lo que no sabe mucha gente es que esta campaña nació de un no rotundo de un no rotundo a una propuesta arriesgada lo primero que debíamos hacer era hacer que fueran los turistas del mundo quienes les hablaran a sus coterráneos porque ustedes se imaginarán que era difícil que nos creyeran a algún colombiano de lo que les estábamos hablando y en eso todos estábamos de acuerdo era mejor que un turista le hablara a un coterráneo o un turista alemán le hablara a un turista español y en eso todos estuvimos de acuerdo pero lo primero que se nos ocurrió era que debíamos atacar ese dolor más fuerte que estábamos afrontando ¿se recuerdan? estamos hablando de una percepción de violencia y una percepción de narcotráfico teníamos que escoger alguno de los dos pues lo que se nos ocurrió fue crear un movimiento de turistas adictos a Colombia en el marco de una reunión mundial de ministros de turismo que nunca había venido a Colombia y que íbamos a recibir por primera vez le presentamos esta esta idea al país era un japonés un chino un árabe un gringo mostrándole a la gente cuando llegaban en el aeropuerto somos adictos a Colombia obviamente esto no se pudo hacer yo era fan de esto porque yo escogí yo sabía que nuestra imagen en ese momento era mucho más fuerte en narcotráfico de manera que nos tocó irnos para atrás y todo el mundo se tuvo que ir para atrás y volver a revisar profundamente un poco más los estudios y resultó ganador ese lado de la de la violencia pero es que cuando uno tiene el no dañado le gusta meterse en problemas los creativos se fueron a pensar y encontraron esta cuento que les voy a recordar en 1968 vine a hacer una película y conocí a los dos grandes amores de mi vida Jacqueline mi esposa y Cartagena mi ciudad y con ambas vivo todavía es que le pasa a todos la ciudad amurallada es misteriosa mágica fantasmagórica llena de historia y de historias que se escriben todos los días hay los colombianos su cortesía su alegría sus mujeres si me preguntas por qué me quedé porque aquí vivo como en una película Colombia el riesgo es que te quieras quedar y allá aprendimos la segunda lección que me emociona mucho y era poner el riesgo a nuestro favor fíjense le estábamos diciendo al mundo ¿por qué no Colombia? esa era la mejor posibilidad después vinieron otras campañas pero créanme que siempre lo mejor está por venir las mejores campañas están por venir tanto como ustedes como nuestro país tiene muchísimas posibilidades con esta con esta historia solo quiero dejarles un pensamiento la próxima vez que tengan una idea que tengan un la innovación que tengan algo que quieran regalarle al mundo y que sea bueno lo primero que va a pasar es que se les va a encender el botón del no de manera que apáguenlo apáguenlo porque los problemas son la mejor manera de uno aprender a afrontar las cosas a fondo y sacarlas sin duda adelante no les digo que dejen de ver los riesgos es responsable que vean los riesgos porque las barreras son las que les enseñan a saltar a ustedes mucho más alto el no dañado me ayudó a mí y a mi esposa a no aceptar que mi hijo que tiene un síndrome genético desconocido no hablara o no comiera por la boca porque eso era lo que decía un muy importante médico en los Estados Unidos métanse en problemas tomen riesgos pongan el riesgo a su favor este es mi hijo Tomás véanlo hoy ahí está en su primer quiz de matemáticas el man no está hablando totalmente pero ya habla mucho el no dañado hizo posible que hiciéramos las primeras playas del mundo a 2.400 metros sobre el nivel del mar también hizo posible que esas playas volvieran a estar hace un mes en el lado del río Sena el no dañado hizo me hizo a mí volar el no dañado hizo que Colombia fuera el primer país en el mundo que hizo una venta on life en la historia del e-commerce y el no dañado hizo que presidentes colombianos y ejecutivos del mundo entero se pusieran por primera vez la nariz simbólica de la compañía de entretenimiento más grande del mundo del circo del sol y vivieran una experiencia inimaginable invitada por un colombiano el no dañado también hizo que una canción que estaba hecha para que la gente la viera dentro de cuatro padres se convirtiera en el himno o uno de los himnos más importantes de Colombia en el mundo quiero cerrar y decirles que ustedes lo que pueden hacer antes de salir de este salón es dañar el botón del no y yo lo único que le pido a la vida es que nadie se los repare muchas gracias a la tierra del olvido que le pido a la tierra de la tierra que le pido a la tierra Gracias por ver el video